Algún día vas a saber cómo se siente Algún día tú también vas a llorar La justicia de amor va a alcanzarte y cobrarte El dolor que tú me has causado a mí Con los ojos llenos de llanto yo te lo juro Que tu vida ya no será lo que antes fue La justicia de amor va a alcanzarte y cobrarte El dolor que tú me has causado a mí La justicia de amor va a cobrar mi dolor por ti Y te hará sufrir como tú Me hiciste sufrir a mí La justicia de amor va a alcanzarte y cobrarte El dolor que tú me has causado a mí El dolor que tú me has causado a mí Gracias por ver el video